El gobierno del Cesar pone en marcha un plan de saneamiento fiscal y financiero con el cual vuelve a caminar el funcionamiento del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DRED aumentando el portafolio público en la prestación del servicio de salud. Pudimos certificar esos pasivos que estaban alrededor de 5.552 millones de pesos, ese era el primer plan. Lo llevamos al Ministerio de Hacienda, donde en ese ministerio nos aprobaron el plan de saneamiento fiscal y financiero con esa cifra por un valor a 5 años. ¿Cuál es la buena noticia? Que la gobernación del Cesar aporta 3.500 millones de pesos, de los cuales el 100% en su totalidad van a ser girados en esta vigencia para que el IDREC salga, como quien dice, de gran parte de esos importantes pasivos que tiene. El segundo punto, que era muy importante, necesitamos adecuar la infraestructura del Instituto y al mismo tiempo brindarle las herramientas en dotación para mejorar esa prestación del servicio. Porque quedan 2.000 millones de pesos que quedan a expensas exclusivamente de que el IDREC mejore la prestación del servicio, aumente su oferta. Por esa misma razón hoy entregamos un cheque por 1.544 millones de pesos para la adecuación de infraestructura, volver óptima en la infraestructura del IDREC y al mismo tiempo nos encontramos en proceso de un proyecto de dotación que va a permitir empezar a prestar el servicio de salud mental y al mismo tiempo ese acompañamiento complementario a las personas que tienen algún problema de adicción con psicoactivos. La estrategia puesta en marcha cuenta con una viabilidad del Ministerio de Hacienda. Está fijada a 5 años y tendrá una inversión de 5.552 millones de pesos, de los cuales 3.500 corresponden a aporte del gobierno del Cesar y lo restante a ventas de servicios del IDREC. Estamos muy contentos con esta nueva noticia que por fin se da fin victorioso a este proyecto que venía liderando Nicolás y con el apoyo de todos nosotros, de todas las fundaciones y pues es beneficio para todos nuestros hijos, para todas las personas en condición de discapacidad y obviamente que estamos muy contentos. El plan de sanamiento fiscal y financiero estima el cubrimiento de los pasivos y los recursos dispuestos por el gobierno del Cesar corresponden a ingresos de libre destinación y desahorro FONPED. Sumérgete con Betplay y participa por 8 espectaculares premios. Realiza recargas desde 5.000 pesos y deposita las colillas en los buzones de los puntos de ventas en Supergiro Cesar. Participa por 3 relojes inteligentes, 3 bonos adidas, un televisor y un Xbox One. Aplica términos y condiciones.